La concejal de participación ciudadana del Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, Ceferina Peño, ha participado en el Salón de Plenos en una jornada informativa para dar a conocer el programa de servicios que oferta el Centro de Recursos al Voluntariado del Campo de Gibraltar. Esta jornada ha estado abierta a los interesados del mundo asociativo local. La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, pone en marcha este Centro de Recursos en la comarca del Campo de Gibraltar con el objetivo de desarrollar programas de acción voluntaria organizada que van dirigidas a la sociedad, al voluntariado y a las propias entidades. El Centro de Recursos, gestionado por la Entidad Coordinadora contra la Droga Barrio Vivo, pretende ser un instrumento útil para las entidades del Campo de Gibraltar. Un instrumento a través del cual las entidades puedan obtener formación, asesoramiento técnico y apoyar la gestión coordinada de las asociaciones, articular, promocionar y canalizar el movimiento voluntariado y la administración con un gran impacto en nuestra sociedad.